En la Convención Científica Internacional que desarrolla la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, el Ministro de Turismo Manuel Marrero Cruz se refirió a la necesidad de fomentar el crecimiento del sector turístico cubano de un modo sustentable y mediante las potencialidades que brinda la naturaleza del país. Yo creo que incluso nosotros nos tardamos en desarrollar el turismo de naturaleza precisamente siendo tal vez un tanto exagerado en su preservación y después nos percatamos que sí que podíamos compartirlo de una manera controlada, de una manera también sostenible. Durante su conferencia reafirmó que todos los polos turísticos entrarán a la temporada alta el 1 de noviembre, incluso las regiones más afectadas por el huracán Irma, como Villa Clara, donde se continúan los planes de crecimiento hotelero con vistas a la Feria Internacional del Turismo en 2018. Pero el Ministerio de Turismo ha querido regalarle a la provincia un aporte a la sostenibilidad, un aporte al rescate cultural patrimonial con la apertura de siete nuevos hoteles a partir de edificios patrimoniales que muchos de ellos fueron hoteles hace muchos años y que nosotros estamos ya en un trabajo de rescate para poder tenerlos listos para la Feria. El titular del Ministerio reconoció el valor del trabajo conjunto entre Estado y sector privado, lo cual amplía la disponibilidad de alojamiento al creciente turismo de ciudad y la posibilidad de un mayor acercamiento del visitante al pueblo cubano. Desde Varadero, Raúl Ayala, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.